Yo pensé que un mejor ali va a curarme este gran dolor Pero que me va a curar si es una pera de amor Pero que me va a curar si es una pera de amor Yo me fui para el Sibao decepcionado de la capital Como si la ausencia fuera remedio para olvidar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar On be using bien pero me fue muy mal On be using mal pero me fue peor Y ahora no hago bien ni mal, va a ver si me va mejor Y ahora no hago bien ni mal, va a ver si me va mejor ¡Señor! A pesar de que te quiero estoy convencido de mi mala suerte Yo sé que un amor sincero me puede causar la muerte Yo sé que un amor sincero me puede causar la muerte En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida On be using bien pero me fue muy mal On be using mal pero me fue peor Y ahora no hago bien ni mal, va a ver si me va mejor Y ahora no hago bien ni mal, va a ver si me va mejor ¡Toma! Yo quiero a la que me olvida Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida Si es una pena de amor Pensaba que al mejorar me quitaría el dolor Pero, ¿quién me va a curar si es una pena de amor? Pero, ¿quién me va a curar si es una pena de amor? ¿Por qué me olvidaré ya? ¿Por qué me olvidaré? ¿Por qué me viene mal, va a morir ya? Gracias por ver el video